Trixie Lynn nació en Estados Unidos, se destacó como luchadora en la década del 2000. Su nombre de luchadora sería Trixie Lynn. Ha luchado en muchas partes de Estados Unidos y en empresas como en DCW. Se ha enfrentado a oponentes como a Roxy Cotton, Dawn Marie, Cristina Rivera, Cindy Rogers, entre muchas más. Trixie fue dos veces DCW Women's Champion. El primer reinado lo ganó el 27 de abril de 2008 y lo pierde el 17 de mayo del mismo año. Su segundo reinado tuvo casi un año de duración, ganándolo el 18 de octubre del 2008 y perdiéndolo el 10 de octubre del 2009. ¡Gracias!